Hola amigas y amigos, el día de hoy nos quiero platicar de qué hacer emocionalmente cuando sientes y parece que todo va mal. Que de pronto el mundo se te cierra honestamente y dices, la salud me está menguando, en el trabajo me va mal, y de pronto resulta que también sientes que te va mal en tus relaciones personales, si que sientes literalmente que nada salta, que el perro pase y te mie, o que el gato haga sus necesidades, o sea que si está cabrón en la situación. Mira, para empezar te pediría que te relajes. Vanes, si te estoy diciendo que estoy, que me lleva la fregada, que estoy hasta acá como chihuahuas, me pides que me relaje, pues sí. Perdóname, sé que no te gusta escuchar esto, pero no hay otra forma. Para empezar, nos tenemos que relajar, tenemos que empezar a respirar. Sé que parece cliché, pero es la verdad. Mira, si tu problema tiene solución, ¿para qué te preocupas? Y si no tiene solución, ¿para qué te preocupas? Entendamos para empezar que el estrés, la preocupación, el afligimiento, o sea, lo único que provoca es que te enfermes más. Hay enfermedades autoinmunes, muchas de hecho, que de hecho te dicen, ¿sabes qué? Si te estresas, si tienes un susto, si tienes un problema, vas a empeorar. Ya no me voy muy lejos como la fibromialgia y otras peores. El cáncer, en el cáncer te dicen que si tienes mucha actividad física y mucho estrés emocional, el cáncer crece más rápido. Es real, esto no es mito, no lo estoy sacando de su pechería, es real y médicamente comprobado. En la diabetes, si estás muy estresado, se te sube más, tienes más los picos de arriba y de abajo del azúcar. Y lo mismo con la presión arterial alta. Si estás estresado, si estás preocupado y si estás de malas, más se te sube la presión. O sea, esto es físicamente real, ¿ok? Entonces, lo primero que tenemos que hacer cuando sentimos que ya de plano, ahora sí que más bajo no podemos caer, es, por favor, te lo pido, por favor, relájate. Respira, ¿ok? Si te es posible, tómate un día o un minuto, unas horas, un rato para estar contigo misma. Entonces, te confieso, yo en lo personal, cuando me sentía así que de plano ya estaba que, bueno, o me iba al bosque de Chapultepec yo solita con un libro que me ayudara a levantarme el ánimo, un libro que me gustara. Por ejemplo, hay un libro que me encanta que se llama El Vidente de Paul Franca. Te lo recomiendo mucho. Por ejemplo, también están todos los demás que he dado para levantar el ánimo, para la motivación personal, o simplemente, que de simple no tiene nada, la Biblia. Puedes abrirla en cualquiera de los salmos y verdaderamente te va a llegar la palabra de Dios y un buen consejo. Porque la verdad eso es algo que tiene maravilloso, ¿ok? Si no puedes ir a un bosque cercano como yo que me iba al bosque de Chapultepec, vete a una fuente. También, por ejemplo, a mí me gustaba mucho irme a la fuente de las Ibeles. Entonces, estar ahí, sentado en la fuente, escuchando el caer del agua. Acuérdate que escuchar el agua caer es muy relajante. También dicen que el sonido de los delfines es muy relajante. Entonces, no sé, hay muchas cosas de las que te puedes ayudar para relajarte. Si no por tu situación familiar o económica o de trabajo, no puedes tomarte todo un día de descanso. Sé que sí puedes. Si tú te lo propones, robarle una hora a un día y esa hora hacerla para ti. Como te digo, ya sea escuchando algo de música, incluso dentro de tu misma casa, ¿no? Estás desplazarte. Aquí mismo en YouTube puedes poner música relajante china, música relajante oriental, música relajante de delfines. Y te van a aparecer un montón de videos. Te puedes también sentar así en la computadora, como estás ahorita viéndome, ponerte unos audífonos y escuchar la música, relajarte, respirar, ¿ok? Una vez que logres relajarte, ya también te he dicho que, por ejemplo, un aroma que te guste, ya sea de tu mismo perfume o ya sea que quemes incienso, la esencia de rosas es muy buena. Yo te la he recomendado mucho para relajar las penas morales. Entonces, bueno, una vez que hayas logrado relajarte, y perdona de que ahorita me haya extendido tanto, pero el paso número uno es el básico, es como los cimientos de tu casa, ¿ok? Entonces la relajación es el número uno. Ahora, ya estando relajada y entonces con la mente más despejada y no tan llena de las brumas, de la ira, la tristeza o la angustia, ve a ciencia cierta y en la justa medida tu problema, ¿ok? Muchas veces cuando ya estamos muy saturados, vemos los problemas de un tamaño excesivo, aunque a lo mejor tengan relativamente fácil solución. Bueno, un ejemplo, me va muy mal en el trabajo. Mi jefe me tiene mala voluntad porque una de mis compañeras me tiene envidia y le metí un montón de chismes, de cosas que ni son ciertas, pero el chiste es de que ya estoy más quemada en el trabajo que si fuera un fido quemado, ¿ok? Y mi jefe me odia y entonces me maltrata, me paga menos, me pone a trabajar horas extra, que no me paga, etc. Y estoy así porque necesito el dinero, ¿qué puedo hacer? Bueno, seamos honestos, teniendo ese trabajo debes de tener un día de descanso. Todos los trabajos ya tienen siquiera un día de descanso, algunos hasta dos días de descanso te dan. O si no, hay días que también te dan mediodía, por ejemplo, hay ciertas empresas que el viernes trabajan mediodía, ¿ok? O el sábado, entonces trabajas mediodía el sábado y descansas el domingo. Ese día que descansas, en vez de dedicarte a hacer el quehacer en tu casa y dejarla divina y rozagante de limpia, o a lavar tu ropa, que alguien de tu familia te eche la mano, que te lave la ropa y tú ese día dedícalo a buscar trabajo. Puedes buscar trabajo aquí en internet, está OCC, está Mercado de Trabajo, está LinkedIn. Hay muchísimas páginas web en las que las empresas buscan trabajadores y en las que trabajadores se promueven para que las empresas los vean y precisamente les oferten trabajos, ¿ok? Obviamente también está el periódico, vale, pero es que el universal sale muy caro, bueno, mi vida. Desde el gráfico que te cuesta tres pesos también aparecen ofertas de trabajo. También, ¿qué puedes hacer? Si te gustan las manualidades y por eso me conociste, puedes hacer manualidades y empezarlas a vender con las personas con las que sí te lleves bien en tu trabajo, con tus vecinos, búscale, sino también incluso en Facebook. Hay muchísimas páginas en las que puedes ofertar tus manualidades, tanto páginas que son así de vende todo y las hilachas, como en tu misma página de Facebook, promuévete, empieza a subir fotos de las manualidades que haces y ofértalas, créeme. Tengo tres amigas que no voy a decir nombres, pero que así les dije y alabado sea el Señor, ahorita les está yendo súper bien vendiendo sus manualidades. Dos de ellas son de tejido y otras de bordados. Entonces, gracias a Dios, funciona. Si les funcionó a ellas, obvio, te tiene que funcionar a ti. Acuérdate que para todo hay clientes. No vas a regalar tu trabajo, no vas a regalar tu manualidad, pero tampoco la vendas muy cara para que entonces empieces a capturar clientela. Y seguramente primero te van a comprar una bufanda y después te van a encargar un suéter y después un chaleco y después una chambrita y te empiezan a recomendar y de boca a boca y al ratito ya te la pasas con un montón de trabajo de manualidades que obviamente llegarías a hacer en la noche a tu casa, aunque estés cansada, lo siento, pero algún sacrificio tenemos que hacer. ¿Y quién no te dice que a lo mejor en un chico rato sea tanto lo que tú ya tengas de promoción, de que te estén comprando y comprando en... así, de las manualidades que haces, que al ratito hasta puedes botar tu trabajo y dedicarte a hacer manualidades en casa y de eso vivir. Créeme, hay gente que lo ha hecho. Tu casa no tiene por qué ser la excepción. También podría ser de que, Vane, es que me llevo mal con mi marido, estamos teniendo una situación, mi vida, todo tiene solución. Mira, si él vale la pena como marido, aunque hayan estado ahorita pasando por una racha, existen las terapias. Hay muchos centros, cuando menos aquí en México, Distrito Federal, en donde te cobran una fracción de lo que te cobraría un psicólogo, que son por parte de salubridad o que son por parte de la universidad, etc. También existen muchos libros que te ayudan, más o menos, obviamente te dan una pauta para ejercicios que hagas en pareja y relajarse. Y lo mejor de todo es hablar las cosas. Si algo a ti no te está gustando de lo que hace tu pareja, háblalo. Pero no cuando se están peleando, porque entonces los dos están full y ninguno de los dos escucha a nadie. Tú con tus reproches y él con su... ¡Ay, estás exagerando! ¿Ok? Entonces, háblenlo en un momento tranquilos, háblenlo en un momento en el que los dos estén receptivos. Y por favor, sobre todo, hazlo de una manera tan amigable y tan alegre, que no suena a reprocho y que no suena a... ¡Mmm! Te estoy señalando con mi dedo. Por favor. Yo lo que les estoy tratando de transmitir, porque este tema, igual que todos los que son de autoestima, sí, me podría de verdad a todo corazón pasar un video de una hora entera, dándote ejemplos de cosas que a lo mejor para ti en este momento te estás ahogando en un vaso de agua y que probablemente tienen una solución. O también a lo mejor me podrías decir, Vane, tengo una enfermedad terminal. Dime qué solución puede tener eso. Dime de qué manera lo veo de una manera alegre y risueña cuando sé que mis días están contados. O tengo una enfermedad degenerativa. Es incurable. Y sé que cada día voy a estar peor. O sea, en serio, a esto cómo le busco, como en el trabajo de buscar otro trabajo, o de mi marido de cómo podríamos mejorar la relación. O incluso en un chico rato, seamos honestos, hasta mandar al diablo la relación finalmente. A Dios gracias, hombres allá afuera solteros y mujeres solteras y solas, que buscan una pareja que los quiera y que los valore. Hay muchas, ¿eh? De verdad, no importa el país en el que vivas, hay muchísimas. Y si sales al mundo real, vas a encontrarte que muchísima gente, aunque estés gordita, chaparrita o alta, muy delgada, super, hiper, ultra delgada, va a haber alguien a quien le gustes, ¿ok? No importa tu complexión física. Por eso dicen que para todo roto hay un descocido, ¿ok? Hay tu mitad de naranja. Alguien que te va a querer como eres y como estás. Y muchas veces, a lo mejor, no nada más por el físico, sino por tu situación emocional, por lo tierna que eres o por lo tierno que eres, etcétera, ¿ok? En casos así como esos que definitivamente no hay una salida, la verdad, volveríamos al precepto número uno. Si tu problema no tiene salida, ¿para qué te preocupas? En la película de secreto algo que a mí me gustó mucho es que te ponen el caso de dos personas que tienen la misma enfermedad, dos señoras. Una de ellas se la pasa quejándose y dramatizándole y pidiendo prácticamente que todo mundo tenga lástima y consideraciones de ella. Y otra por el contrario, trata de lo que le queda de vida, verlo alegre, ¿sí? Verlo tratando de convivir con su familia de la mejor manera, tratando de ella misma darse gusto. Oye, si te gusta ir al cine, pues vete todos los días al cine. Si tienes una enfermedad que es degenerativa, bueno, dale gracias a Dios ahorita de lo que sí tienes. A lo mejor ahorita todavía te puedes mover, a lo mejor ahorita todavía puedes salir a caminar. Pues entonces ahorita aprovecha y sal y vea todos los parques. Digo, aquí en México, Distrito Federal, hay muchísimos parques. Y todos son bien distintos, tienen distinto tipo de fuentes, de esculturas, tienen casas de la cultura, tienen kioscos. Sal y disfruta. Para eso no necesitas dinero, nada más necesitas caminar, ¿ok? Si ya no puedes caminar, pues sí puedes ocupar tus manos. Puedes entrar a YouTube, desde aquí puedes ver videos de paisajes, de viajes, de superación personal, de manualidades, de recetas de cocina. O sea, encuéntrate un hobby que pese a que ahorita estés postrada en cama, puedas hacer y te empiece a llenar. A lo mejor puedes empezar a aprender a pintura en tela, o pintura en cerámica, o bordados, lo que tú quieras. Si no te gustan las manualidades, bueno, también aquí en YouTube hay muchos canales en los que te recomiendan libros. Yo misma te he recomendado muchos libros que son para superación personal y para elevar la autoestima y todo eso. Entonces, trata de buscarle el lado amigable. Siempre debe de haber, siempre hay algo bueno. Bueno, incluso si eres una persona discapacitada visual, existen libros en fraile. Existen manualidades que puedes hacer pese a que tengas esa discapacidad. O sea, de verdad, no quiero sonar a ese positivo que dices, no, este está drogado y está mal de la cabeza. O sea, neta, la situación está cabrón. Pero siempre hay una forma de verlo, desde otro ángulo, que no sea el yo soy la víctima. Créemelo. Siempre hay una forma en la cual puedes buscar una salida, pese a la situación que estés viviendo. Hay muchas personas que a raíz de una tragedia, como Virginia Sandel de Lemaitre, a raíz de que se le quemó su nieta, bueno, se quemó su nieta, por una desgracia, ella hizo toda una institución para ayudar a niños quemados. ¿Ok? Muchas personas que tienen enfermedades horrorosas, como la fibromialgia, como la enfermedad esta que tenía Frida Kahlo, o es que hay muchas enfermedades, discúlpame, ahorita se me fueron y no tengo aquí un script para decírtelas, pero hay muchas enfermedades muy horribles que las personas que las contraen, lejos de que se tiren al drama, y vaya, todos tenemos derecho de llorar y de dejarnos chiquear, pero levántate y continúa, por favor. Y esas personas muchas veces lo que hacen es hacer instituciones en las cuales precisamente las demás personas que padecen de la misma enfermedad puedan ir y hablar, desahogarse con una terapia grupal, buscar entre todas la forma de que pese a tu enfermedad puedas encontrar un trabajo o alguna ocupación, cómo saber lidiar tú misma con tu enfermedad y que tu familia sepa cómo lidiar con tu enfermedad. ¿Ok? Entonces busca una salida, siempre la hay. Dios es muy generoso, créeme. Pese a que tengas un problema, siempre van a haber cosas de las cuales puedas darle gracias a Dios. Búscalas. Ya estando relajada, encuéntralas. Y en vez de estarte enfocando en lo que no tienes, enfócate en lo que sí tienes. Y en vez de enfocarte en lo que no puedes hacer, enfócate en lo que sí puedes hacer. Por ejemplo, yo que estoy tan metida en las manualidades, aquí en el Zócalo y también en Facebook, he visto de muchos países, de gente que está discapacitada y sin embargo, con sus deditos, o sea, no tienen manos, por ejemplo, y con sus deditos de sus pies tejen. Y hacen cosas hermosas. Lejos de cruzarse, de los brazos que no tienen, por supuesto, lejos de tirarse al drama y decir, bueno, entonces me voy a morir, se ponen a ser productivos para ellos, no para los demás, para mí. Porque te puedo apostar que esa señora que no tiene brazos y que está tejiendo con sus piececitos, igual que tú y yo, cuando termina de tejer su bolsa, su borra o su bufanda, siente esos micro éxitos que todas las que hacemos manualidades sentimos. Y que te empiezan a ayudar a elevar tu autoestima. Es así. Todas lo sentimos. Mientras estás haciendo tu manualidad, te distraes y dejas de pensar en los problemas. Y cuando la terminas y te gusta cómo quedó, son éxitos que van sumándose como granitos de arena para elevar tu autoestima y, por ende, tu estado de ánimo y tu moral. ¿Ok? Entonces, te pido, por favor, anímate, anímate. Todo tiene una solución. Aquí abajo me puedes dejar, Vane, yo tengo tal problema. Y yo, y entre todas las que somos aquí nuestras amigas, que alabados al Señor, ya somos muchas, vamos a buscarle solución a tu problema. Ya sabes que me lo puedes colocar aquí abajo, tu comentario. También puede ser en el Facebook, que se llama igual que nuestro canal, se llama Cabaguna Manualidades. Me puedes también contactar en mi página web, cabagunamanualidades.com. Vamos a buscarle una solución juntos. Que no se te cierre el mundo. ¿Ok? Les mando un enorme beso. Espero que este tipo de videos les gusten. Que me ayuden a difundirlos, para que les llegue mucha más gente. Y eso no por mí. Porque todos merecemos ser felices. Y honestamente, te lo digo, yo sí creo que este tipo de mensajes valen mucho la pena compartirlos. Esto no te lo pido en otros videos de manualidades y todo eso. Pero en esto sí. Porque todas lo necesitamos. Y aunque tú veas a alguien muy fuerte, y muy erguido, y muy bien, tú no sabes, sino a lo mejor por dentro tienes autoestima. Echa jirones. Te mando un enorme besos. Quiero mandarle un enorme, enorme saludo y beso a mi queridísima Diana Ortiz. Te quiero muchísimo, mi niña hermosa. Tam. También le quiero enviar un enorme beso a mi querida amiga Aura Franco. Te quiero mucho, mi niña. Y también a mi queridísima Antonia Figueroa Santana. Y a todas, a todas mis amigas que en este momento estén pasando por una situación difícil. De verdad, para todo hay salida. Y aunque no haya salida, entonces encuentra la forma de verle el lado positivo a lo que estás viviendo. Lo que sí tienes. Lo que sí puedes hacer y explótalo. Por ti, por tu felicidad. Por la de todos los que te rodean. En serio. Porque estar con alguien que tiene la autoestima en ese momento muy apachurrada, y a lo mejor está muy deprimido, a lo mejor está muy agresivo también, también es difícil para tu marido, para tus amigos o para tus hijos. Entonces, hazlo por ti y hazlo por ellos. Sal adelante. Las quiero mucho. Un beso. Bye.